Yo soy Paulo César Calvo Echeverri, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia y soy Global Community Professor en la UDEM. Lo que me motivó a participar en el programa es compartir nuestras experiencias de investigación en el marco de la ingeniería biomédica. Uno de los principales objetivos que me gustaría conseguir con la formación de mis estudiantes se encuentran centrados en un alto sentido de empatía frente a las altas necesidades que se encuentran en el sector salud. El principal reto que enfrentarán nuestros futuros ingenieros biomédicos se encuentran en que ellos deben de convertirse en profesionales altamente flexibles mediante el uso e integración de tecnologías exponenciales. Esta experiencia me ha permitido conocer un poco del espíritu de los estudiantes, un alto nivel de colaboración, un alto sentido social. Este programa potencia las posibilidades de cooperación interinstitucionales. Me ha dejado múltiples enseñanzas. La alta capacidad humana que tienen los colaboradores de la UDEM, los grupos estudiantiles, quienes han estado muy interesados en escuchar y compartir sus experiencias y en establecer futuras redes de cooperación que nos permitan ir consolidando el desarrollo de la ingeniería biomédica en Latinoamérica.